Música Señores que tal sean ustedes bienvenidos y bienvenidas como siempre a otra entrega de este su programa Agenda Semanal La revista informativa más completa de los fines de semana en la televisión dominicana con su anfitrión de siempre Valbueno Medina, la autoridad periodística del país En el día de hoy les tenemos para todos ustedes un plato completo para que se mantengan ahí frente a sus televisores dando seguimiento paso a paso a los acontecimientos que se desarrollarán aquí en Agenda Semanal Pues de entrada pues señores esta semana en cierto modo continuó configurándose lo que es ya pues la anticipada campaña electoral que le avecina a la República Dominicana No ha llegado el 2015 y ya estamos en un 2014 donde las aspiraciones presidenciales en los diferentes partidos políticos ya están manifestándose Y en cierto modo estamos prácticamente en campaña Esto avisora que la del 2016 será una elección presidencial y una campaña muy competitiva Sobre todo luz indicada en el partido de gobierno el partido de la liberación dominicana donde ya han salido varios aspirantes Porque se tiene la idea de que el PLD iría de robo a las elecciones del año 2016 Vamos a ver que va a suceder mientras tanto el expresidente Leonel Fernández Reina continúa observando el panorama Ya se han lanzado de manera oficiosa Reinaldo Párez Pérez que lo hizo esta semana Francisco Javier García y el temisto Clés Montaz por el lado del PRD Miguel Vargas dice que buscará tanto la presidencia de ese partido Como también la presidencia de la República y hay algunos aspirantes como Luis Abinader que también están en eso Hipólito Mejía y los que buscan el frente opositor ya no con la participación del PRD Porque de acuerdo a las estructuras y los organismos del PRD esta gente se consideran fuera Vamos a ver que va a suceder pero definitivamente el país está en campaña de cara a las elecciones presidenciales del 2016 Entre tanto nosotros aquí nos ocupamos de los temas económicos ocurridos durante esta semana En la acostumbrada agenda económica que presentamos aquí en Agenda Semanal Señores, la ministra de Trabajo Marisa Hernández llamó a la clase trabajadora dominicana a confiar en el Estado Dominicano De que en la próxima reforma al Código Laboral no se tocará el tema de la cesantía Ni otros temas que vayan en detrimento de los trabajadores Sin embargo, la funcionaria manifestó la necesidad de que en el país se desarrollen políticas públicas que generen más empleos Y hagan que las empresas sean más competitivas El director de Impuestos Internos, Guarocuya Félix, abogó por un diálogo entre los distintos sectores Que permita concluir con un pacto fiscal El funcionario dijo que la baja presión tributaria en el país indica que todavía se cuenta con mucho margen Para trabajar el aspecto del cobro de impuestos que debe darse mediante un diálogo El Banco Mundial consideró que la República Dominicana es el segundo país de América Latina y el Caribe Que registra mayor crecimiento de inequidad social y un estancamiento en el progreso de la clase media El gerente del Departamento de Reducción de la Pobreza del Banco Mundial, Lois J. Kaur Sostuvo que en vista de que mientras en la región latinoamericana más personas han logrado salir de la pobreza Y el número de personas al segmento de clase media aumentó de 21 a 30% por primera vez en la historia Durante la última década del 2000 al 2011 En República Dominicana ha ocurrido lo contrario, mostrando un punto de inflexión bastante lejano En el plano internacional, el Fondo Monetario Internacional recalcó su preocupación sobre la vulnerabilidad financiera de los mercados emergentes Y recomendó a las economías avanzadas evitar una prematura salida del estímulo monetario En Nueva York, el petróleo de Texas de referencia para la República Dominicana se cotizaba a 103 dólares el barril Y la onza de oro a 1.322,40 dólares esta semana Y finalmente, aquí en el mercado nacional de divisas, el billete verde fue adquirido a 43,35 y vendido a 43,37 Mientras que el euro fue comprado a 59,41 y ofertado a 59,81 pesos dominicanos por moneda extranjera Señores, así anduvo la agenda económica de este subprograma Agenda Semanal Por eso es que este tipo de lectura le gusta a la gente, sobre todo a la invitada que vamos a tener aquí en Agenda Semanal A Laura Peña Izquierdo, la presidenta de Ángel que nos confiesa una seguidora de siempre nuestro en las noticias De manera que mantenga la sintonía Retornamos en breve con la entrevista central de Agenda Semanal con la licenciada Laura Peña Izquierdo Hija de padre y madre de buena tinta, con ella vamos a hablar aquí en Agenda Semanal No se vayan Como les habíamos prometido en la portada de este espacio Contamos con la distinguida y grata presencia de la licenciada Laura Peña Izquierdo Ella es la presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de nuestro país, ANGEL Que pues tuvo a bien conocer recientemente a la colectividad nacional Un resultado de un trabajo, una encuesta que a todos nos ha dejado prácticamente boquiabierto Así es Laura, bienvenida a Agenda Semanal ¿Cómo estás, Malbueno? Gracias por la invitación Un placer tenerte aquí en Agenda Semanal Para mí un honor Sí Bueno, pues te cuento que para ANGEL Dinos acerca de esa encuesta Te cuento, presentamos, hace un tiempo en ANGEL decidimos elaborar esta encuesta Preocupados por cuáles eran las necesidades de los departamentos de recursos humanos Exacto En cuanto a capacidades y preparación de sus recursos humanos al momento de reclutar Esto surgió porque nosotros fuimos invitados a un panel de la ADRO La Asociación Dominicana de Rectores de Universidades Privadas Sí Donde ahí salió a relucir que había un abismo y falta de cooperación entre la empresa y la universidad Entonces, ¿qué pasa? Que la universidad no conoce nuestras necesidades O no se ha indagado, no conoce Perfecto Nosotros por eso en la Comisión de Educación decidimos realizar esta encuesta Y los resultados han sido asombrosos De hecho, nunca pensamos que este aporte iba a causar tanto revuelo Desde luego Y realmente lo peor ha sido que hay falta de formación en las universidades Pero me voy más lejos, quizás la escuela Entonces, esto es lo que depende Es una cuestión integral Integral es aportarle a las instituciones de formación superior cuáles son esas necesidades Perfecto Y el 62% de las empresas contestaron que necesitan habilidades de liderazgo y habilidades directivas Dentro del personal que reclutan Entonces, si las universidades no están enfocando dentro de sus carreras ese tipo de orientación Creo que es el momento de tomarlo en cuenta Ya que es algo muy importante para la empresa Aparte de eso, las empresas contestaron que necesitan personal técnico Desde luego Entonces, ¿qué pasa? No todo el mundo está listo para estudiar una carrera de cuatro años Hay profesiones técnicas que en dos años el joven puede insertarse en el mercado laboral hasta ganando más Que habiendo hecho una carrera de cuatro años, que no encuentre trabajo Hay muchos call centers de esos que tenemos aquí Que pagan mejor que cualquier carrera buena Si usted tiene su buen inglés Sí Usted puede trabajar en un call center Sí Se prepara en poco tiempo Perfecto Y puede inmediatamente insertarse al mercado laboral y llevar un ingreso a su casa ¿Qué pasa, Laura? Es un cambio de mentalidad ¿Qué pasa con eso, Laura? Porque hace mucho se ha venido demandando de los centros educativos superiores Que adecúen sus pensum para que respondan a las reales demandas del sector empresarial ¿Y por qué eso no se ha producido? ¿Por qué? La verdad que no, nosotros no entendemos por qué De hecho, nosotros invitamos a los rectores de las universidades a esta presentación Y estábamos medio aprensivos a cuál iba a ser su reacción Todo lo contrario, ellos reaccionaron muy positivamente este estudio Y dijeron que se lo llevaban a sus universidades para aplicarlo Entonces también invitamos al Ministerio de Educación Superior Para que vean cuáles son esas necesidades Porque resulta que la universidad para reformular un pensum o modernizarlo Tiene que ser aprobado por el Ministerio de Educación Superior Desde luego, sí, exacto Entonces quizás hay que ser un poquito más rápido en ese sentido Y quizás en vez de esperar cuatro años, cinco, hacerlo todos los años Cambiar el pensum, actualizarlo ¿Y por qué no le es rentable estas cortas carreras a las universidades? ¿Ellos no han incursionado en ello? Yo no creo, yo creo que ellos no habían visto este tipo de estudios Desde hace tiempo Entonces es que pasa, nosotros en el sector empresarial Cualquier producto que vamos a vender o cualquier servicio Primero hacemos una encuesta Perfecto Ese es el know-how de nosotros Y nosotros por eso lo vimos desde ese punto de vista Vamos a hacer algo que las universidades no han hecho Y los institutos de educación superior Y vamos a darle la información Y el próximo paso es estudiar la oferta Estudiar la oferta de esos pesos A ver de qué carecen Complementado con este estudio Exacto De hecho, hay que prestarle mucha atención a la formación de recursos humanos Y te cuento, Valbueno, que yo estuve en Costa Rica Hace unos años atrás Cuando iba de camino del aeropuerto al hotel Veo una gran empresa De kilómetros y kilómetros Y la verdad que me sorprendió porque se veía imponente Exacto En un país En Costa Rica Hasta más pequeño que nosotros Es más pequeño que nosotros Incluso, o sea, a nivel de infraestructura Tiene menos desarrollo Sí, desde luego Por eso me sorprendía Y le pregunto al chofer de qué empresa se trataba Y me dice que es Intel Me interesé en el tema Y busqué en el internet Intel contrató cuatro mil empleados Oye En Costa Rica Y de esos cuatro mil Cuatrocientos eran ingenieros Que no tuvieron que prepararlo ellos Sí Ellos los encontraron Sí Entonces cuando vi las razones por qué eligieron Costa Rica República Dominicana participó En ese concurso de Intel Sí Ellos decidieron que Costa Rica era la sede mejor Porque tenía una infraestructura educativa Y que su personal y sus recursos humanos Estaban mejores preparados que cualquiera de los países Ah Que ellos pusieron en el concurso Entonces definitivamente Tenemos nosotros que prestar atención A la formación de los recursos humanos Si queremos ser competitivos En nuestro país ¿Por qué? Porque el recurso humano es uno de los más importantes Para una empresa ¿Por qué? Porque es el personal que da la cara Es el personal que da servicio Y tiene que estar bien preparado Eso significa que los ninis Si continuamos con este sistema que tenemos Se van a incrementar en el país Así es Entonces Entonces ¿Hacia dónde vamos Si seguimos en este círculo vicioso De que las universidades solamente quieran Graduar periodistas Locutores Abogados Abogados Mercado de la empresa Mercadólogos Sí, exactamente No van a encontrar plazas de trabajo Ahora mismo En la juventud El desempleo es un 31.2% Y eso es sumamente preocupante Mucho mayor Que el 15% de la tasa de desempleo Que tenemos en general Y en Latinoamérica La tasa de desempleo de la juventud Es un 14% en promedio O sea que nosotros estamos muy por encima De esa tasa de desempleo Entonces ¿Qué significa eso? Que tenemos que prestar atención A esa educación integral de los jóvenes No es la universidad solamente Es la escuela La escuela donde uno adquiere habilidades Que son para toda la vida Una de las deficiencias que salió en este estudio Es que hay poca preparación En expresión verbal y escrita Sí, desde luego Y eso es en la escuela Y en las matemáticas ni se diga Bueno, y en matemáticas Bueno, ya usted sabe la deficiencia enorme que hay Es tremendo Entonces Esto viene muy en conjunto Con el tema del pacto educativo Que nosotros incluso Bueno, ya dijeron ahí Que lo van a firmar próximamente Claro Monseñor Ya estamos Ya se están discutiendo en las mesas Los disensos Los consensos Y aparentemente Estamos en una recta final Exacto Y definitivamente El firmar un pacto Lo que hace es que revoluciona La educación en nuestro país Precisamente para tratar De revertir Este tipo de resultados Que son vergonzosos Las empresas contestaron Que en 75 empresas Contestaron la encuesta Que tienen 549 plazas vacantes Entonces, ¿qué significa esto? Que no la han llenado Por la falta de la calidad Del recurso que buscan Exacto Muchas veces En mi compañía particular Yo busco una persona Para una plaza Y a veces tengo que entrevistar 10 personas Oye eso ¿Por qué? Para conseguir el perfil Para conseguir el perfil Que nosotros entendemos Que llena la expectativa Exacto De esa posición Entonces, aparte de eso El 94% de las empresas Invierten su recurso humano Sí Prácticamente todas invierten En formación profesional Y actualización Y actualización Entonces, si nosotros Recibiéramos Un estudiante mejor preparado Tierra fértil Por decir Vamos a seguir invirtiendo En su formación Pero no tenemos que hacer Inversiones muy onerosas Exacto Porque tiene una base Muy buena Lo que tengo es que invertir En el tipo de negocio Que yo hago Cómo enseñarle a esa persona Técnicamente Cómo lo hacemos Pero ya si viene Con una base De escribirle bien Leer bien Exacto Por eso me ayuda Y elaborar un buen informe Escribirme una carta Expresarse bien Porque ahora todo Es por correo electrónico Desde luego Entonces usted tiene que escribir bien Porque si no Deja dicho mucho De la imagen de la empresa Bien Laura Seguimos ahora Con el tema En el próximo segmento De esto que Ha puesto en el tapete Nuevamente De la ministra de trabajo Sobre la cesantía Y la reforma Al código laboral Eres tan locuaz Como tu madre La doctora Alessandra Izquierdo De manera que Hablar contigo es Ir volado Retornamos en breve Recuerde que esto Es agenda semanal Con Valbueno Medina La autoridad periodística Del país Continuamos Con esta entrevista En el día de hoy Que proyectamos Con la presencia De Laura Peña Izquierdo Presidenta De la Asociación Nacional De Jóvenes Empresarios Laura ¿Qué te parece Todo lo que Se ha estado Difundiendo A través De los medios De comunicación Los enfrentamientos Que vemos Entre empresarios Y dirigentes Sindicales Sobre este caso Del código laboral ¿Qué es lo ideal Para el país Para el país Mira Valbueno De punto de vista De año Del sector empresarial Nosotros como sector empresarial Entregamos una propuesta En conjunto A través del CUNEP De lo que nosotros Entendemos Debe llevar Una reforma Del código laboral El presidente Promulgó un decreto Apuntando a una comisión especial Para revisar Esta propuesta El sector sindical Entregó su propuesta También igual que nosotros En el mes de diciembre Y nosotros entendemos Que esa comisión Es la que está llamada A consensuar Dentro del seno De esa comisión Todos los puntos Que propusieron Un sector y el otro Se supone que los Obreros Los sectores sindicales Están representados Ahí Claro Están representados Al principio protestaron Porque no se sentían representados Pero si están El sector empresarial El sector trabajador Están debidamente representados Y a esa comisión Fue que se le presentó La propuesta Me parece que hay Una falta de comunicación Y también Nos estamos adelantando A los hechos Porque esta comisión Está trabajando Día y noche En llegar a un consenso Lo mejor para el país Es que lleguemos Al consenso Porque precisamente Si el presidente Emite un decreto Donde dice Que es una comisión Donde se representan Dos sectores Para que hablen Es para que dialoguen Entonces nosotros Presentamos una propuesta Si hay puntos Que tenemos que revisarlos Pues lo vamos a hacer Precisamente Y si hay puntos Que el sector sindical Tiene que revisar también Entonces el tema De la cesantía Que hablaba De la ministra De trabajo Y ese ha sido El punto neurálgico De esta discusión Cuando hay muchos puntos Que también deben De modernizar el código Hay cosas Que no se han entendido Y los trabajadores Están un poco nerviosos Y esas declaraciones Precisamente De manos de la persona Que tiene El poder De De Que se yo Ser el equilibrio No afecta Claro Porque ella tiene que Llamar a un consenso Ella tiene que Analizar Esta propuesta Y además De que Tiene que analizar La propuesta Del sector empresarial Y por qué Estamos hablando Del tema De la cesantía Nosotros Este código De nosotros De ahora Es del 92 Tiene ya Más de 20 años Y han pasado Tantas cosas Dentro del sector laboral Que lo han cambiado Por lo tanto Hay que adecuar Ese código A esa modernización Que sucede Nosotros en el 2001 A partir del 2001 Tenemos una ley De seguridad social Que en el 92 No teníamos Que hace esta ley Le da beneficios Sociales al trabajador De pensiones De salud Y riesgo laboral Una protección social Completa Con una carga laboral Que nosotros no teníamos Es cierto Cuando el código Laboral del 92 Se promulgó Entonces Que no existía Nada de eso Pero mucha gente Dice Laura Que el problema Es que la seguridad Social en este país Realmente no ha funcionado Y que por eso Hay varios Fondos de pensiones Que incluso Se han creado ahora En instituciones Del estado Incluyendo Que ha sido Lo que le han dado Respuesta A estos sectores Por ejemplo La Junta de Entra Electoral Suprema Corte De Justicia El Congreso Nacional Valbueno Como podemos decir Que la seguridad social No ha funcionado Mira que pasa Empezamos a aportar El plan de pensiones En el 2003 Y el seguro Familia de salud Entró en vigencia En el 2007 Para tu ver Que realmente Un plan de pensiones Funcione Es a largo plazo Porque no tenemos Porque no tenemos Una cantidad De personas Que se estén pensionando Apenas creo Que tenemos 10 mil personas ¿Por qué? Porque todavía Es un sistema Que tiene que madurar Pero todos los empleados Todos los trabajadores Tienen una cuenta De capitalización individual Lo cual es muy importante Que no es reparto Sino que son cuentas Que cada vez que tú sales De un trabajo Se va contigo Es como una mochilita Que tú llevas Aparte de eso Tenemos salud Aquí desde el 2007 Se están dando beneficios De salud Que el trabajador No tenía Se cubren enfermedades Congénitas Se cubren enfermedades Preexistentes Y las ARS Incluso Tienen una sinestralidad Tan alta Que temen Porque el sistema Colapse O sea que se está dando Cobertura de salud A todos estos trabajadores Es cierto Laura Que una de las propuestas Que ha hecho el sector Empleador Es aumentar Durante la semana De 44 48 horas Sí Pero básicamente Eso es para adecuarnos A la OIT Cuando vemos los países Parecidos a nosotros De Centroamérica Costa Rica Nicaragua Honduras Todos los países Tienen 48 horas De laborales Dentro de su agenda Eso es opcional Entonces ¿Qué pasa? Que nosotros estamos En un derecafta Que nosotros No hemos sido competitivos Y no hemos demostrado Ser competitivos Y una de las razones Por las que se está revisando Este código de trabajo Es para adecuar El código Para que nosotros Seamos competitivos Frente al derecafta Lo dice El mismo decreto Del presidente Entonces nosotros Tenemos que pensar En el país Tenemos que pensar En la formalización De los empleos En los últimos 10 años Lo que hemos visto Que el empleo informal Es el que ha crecido Entonces un empleado Dentro del sector informal Tiene sus ingresos Que es muy buenos Pero tiene Desprotección social Es una persona Que el día de mañana Va a hacer una carga Para el Estado ¿Por qué? Porque no tiene salud Y no tiene pensiones Y no tiene riesgos laborales Entonces lo ideal Para un trabajador Es estar dentro De un empleo formal Y eso precisamente Es lo que le da La productividad al país Que las empresas Se vayan formalizando Pero no hay un incentivo Porque es que El pasivo laboral Para una pequeña Mediana empresa Es muy oneroso Entonces si yo disminuyo Esa carga Yo estoy segura Que nosotros podemos Hasta pagar mejor A un empleado Y tener sueldos Más altos Que lo que tenemos ahora Porque dentro de un salario Por decirte De 20 mil pesos No son 20 mil pesos Son 30 Por todas las acumulaciones Que tengo que hacer La seguridad social Las vacaciones La bonificación La regalía O sea Y la parte de la seguridad social Son muchas cargas Que tenemos Si se disminuye un poco Que es lo que estamos Tratando de hacer Para llegar a un acuerdo Porque no es eliminar La cesantía En ningún momento No hemos hablado De eliminar la cesantía Sino de reducirla Entonces que pasa También la cesantía Aquí se mal interpreta Aquí se piensa El trabajador Que eso es Un fondo que le asiste Y la cesantía Es únicamente Un auxilio Precisamente Si a usted lo despiden Para poder resarcir Por un tiempo Lo que sería su salario En lo que usted Consigue un empleo Pero hay mucha gente Muchos empleados Que vienen a mi Que cuando renuncian Piden también Sus prestaciones laborales Que no le asisten No le asisten Y creen que es un fondo Entonces también El empleado Que se va a pensionar En el día de mañana Todavía el código Dice que hay que Darle su liquidación Ah no Pero eso hay que resolverlo Pero eso tenemos Que resolverlo Porque lo que le toca Es precisamente La parte de pensiones Exacto Entonces ahí hay una duplicidad Son cosas que tenemos Que analizar Precisamente por el hecho Que ya te dije al principio No teníamos seguridad social En el 92 Entonces hay beneficios Que se están duplicando Y por eso es que Tenemos que revisarlo Y yo estoy segura Que podemos llegar A un consenso Porque hablando La gente se entiende Desde luego Y para eso fue Que se creó Esa comisión Especial Con esa representación Laura Agradecemos mucho Tu compañía Aquí en Agenda Semanal Esta no va a ser La primera Ni la última A la orden Así que vamos a seguir Hablando de estos temas Que en los próximos Días, meses Pues Ver como evolucionan Exactamente Pues muchísimas gracias Te deseo el éxito Que estás obteniendo Ahí en Agenda Gracias De manera que cuenta Con nuestro apoyo Y nuestro respaldo Señores A ustedes también Recordarles su cita El próximo fin de semana El sábado A las 12 del mediodía Y el domingo A las 10 de la mañana Como siempre La repetición Que se hace El sábado A las 10 de la noche En Bajo Techo TV En el canal 36 También Este espacio Agenda Semanal Bye bye Feliz fin de semana A todos